Por el cual, aquí voy a pedir su tónica. Vale, ahora lo que está sonando es que es una nota de la C. Y ha quedado fecha, ¿está? El largo de la C ahora con una tónica. Una frais rubia. El largo de la C ahora. El Sol queda un tanto de la C. La C. El frecuenete. Y aquí, ¿vale? Y ahora. O un esa cualquier pata. Un pie o el largo del V. ¿Vale? No, siempre arreglada y así con el grano. ¿Vale? Ahora intenta hacer las veces que puedes terminar, ¿vale? Ahora. Vamos a hablar. La dice, empieza a buscar primero la salva. Hacia el lavante. ¿Tienes el dibujo? ¿Tienes el dibujo? ¿Tienes el dibujo? Si le llamo a la misma sesión de la clave, le llamo a la otra. Le llamo a la de la cuarta. ¿Tienes el dibujo? Mira, la cuarta coincide con la tónica. ¿Qué estás haciendo la primera? Es fácil porque, si yo quiero llegar a esta, nosotros voy a saber que cuando empiezo a la misma discusión. También empiezo a la siguiente traditions por la fila. ¿Vale? Tienes el dibujo,itésISTUR. ¡X puisse. ¡No, es cierto. ¿Puedes operar más? E affected, fíjate. Si puedes dar otro, se usa en esta lengua. Esa es la tonica en la primera. ¿No? A ver, no puedo. Esa. ¿Cómo que todo está escuchando? ¿No? Gracias por ver el video.